Lo que pasa hoy, lo que pasa hoy, una producción de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones. La Licenciatura Binacional Ostetricia es una carrera que dura cuatro años, es una carrera binacional, se hace una parte acá en el lado argentino y otra parte en el lado uruguayo, y trata también mucho de lo que es la salud de la embarazada, cómo transita el embarazo, nosotros hacemos práctica durante toda la carrera, eso te motiva un montón, porque no solo aprendes lo que sería el contenido teórico, sino que también establecemos ya un vínculo con las pacientes y tratamos un poco también lo que es la práctica, entonces como que te emociona un poco más y vivís ya tratando con pacientes y el día de mañana tenés ya como la mano de la práctica para ser un profesional. Nosotros el día de hoy a la feria trajimos un poquito a lo que nos dedicamos, el día que nos recibimos, que es un poco de salud sexual y reproductiva, los cuidados del embarazo, trajimos métodos anticonceptivos, trajimos cómo se realiza el PAP, fomentamos también el cuidado de la mujer no embarazada, y bueno, eso es un poquito de lo que trajimos hoy acá para mostrar y para mostrarle a la sociedad de lo que trabajamos y la importancia de la obstetricia, el cuidado del niño, esa mujer embarazada, los recursos que tiene, adaptar también nuestro trabajo a cada situación que vive cada persona, eso también es muy parte de nuestro trabajo, y nada, es eso, es como más un vínculo con la paciente y cuidar y ver el progreso y la evolución de ese embarazo. Que nos cuenten un poco acerca de, bueno, lo que traen para mostrar en esta tercera feria aquí en Villahuay, que obviamente la licenciatura tiene que ver con instrumentación quirúrgica, ¿qué le están contando un poquito a la gente hoy? Bueno, hola, buenas tardes a todos, mi nombre es Loriana, coordinadora de la carrera de licenciatura en instrumentación quirúrgica. Bueno, contarles un poco que traemos para mostrarles qué es lo que realizan los chicos en el cursado de la carrera, que cuenta con un título intermedio que es técnico en instrumentación quirúrgica y un título de grado que es licenciado en instrumentación quirúrgica. Y mostrar un poco desde el comienzo de los primeros años, qué deben aprender, cuáles son las cátedras, para articular con los años avanzados en las prácticas, reconocer el material y asistir en las cirugías, al cirujano, al equipo quirúrgico y a los demás participantes del equipo. Que han traído mucho instrumental también para mostrar, ¿no? Sí, sí, es parte del material que nosotros vemos diariamente en nuestra labor. Es con lo que nos vamos a encontrar, tanto en las cirugías como en las prácticas que tenemos en la facultad, que por suerte contamos con un centro de disimulación muy importante en nuestra facultad, que nos brinda las herramientas y los espacios como para que podamos ver esto antes de ir al quirófano real y ya enfrentarnos a una situación real. ¿Qué tenemos acá, por ejemplo? Y acá, por ejemplo, tenemos algo de material de lo que es para la intubación, cuando se hace cirugías generales, por ejemplo, los tubos endotraquiales, estas son cálulas de mayo, un respirador ambú, acá tenemos un oxímetro de pulso también, medidores, y allá más adelante tenemos lo que es la parte instrumental, que es lo que casi siempre relaciona con nuestra carrera. La parte instrumental en las cirugías, que nosotros somos los principales encargados del alcance y el cuidado de este tipo de materiales a la hora de hacer los procedimientos. ¿Cuánto tiempo lleva la carrera? La carrera lleva cuatro años y medio, con el título intermedio a los tres años se reciben de técnico de instrumentación y después un año y medio más para cursar la licenciatura. Poda de árboles ornamentales, que es todo lo que tenemos en pie en el espacio público, y el frentista en su vereda. Ese es el árbol que ornamenta la ciudad, ¿verdad? Por eso es la terminología, digamos. ¿Quién puede realizar esta capacitación? Cualquier persona que se sienta en condiciones de querer trabajar como podador, o sea mayor de 18 años, ¿verdad? Y que tenga herramientas y que quiera desempeñarse como podador, lo puede hacer. Se va a capacitar, se otorga un carnet, que es por un año, al año siguiente hay que renovar ese carnet. Y bueno, va a ser una jornada de capacitación teórica por la mañana y práctica por la tarde. Perfecto, perfecto. Una pregunta que nunca está de más. ¿Tiene algún costo esta capacitación? No tiene ningún costo, lo da como todos los años el municipio. Yo creo que hace cinco años di esta capacitación, y después fue dándola todos estos años Jonathanás, muy bien como siempre. Así que los chicos, hay muchos que ya están capacitados y van a venir a renovar su carnet, y hay ya encriptos nuevos que no estaban en el registro. Perfecto. O sea, hay algunos que van a renovar. Claro. Y otros que pueden ingresar y aprender, ¿no es cierto? Ingresar y aprender. ¿Por qué es importante saber podar el árbol? Es muy importante, porque nosotros tenemos que conservar el bosque urbano que tenemos, principalmente hoy día con el cambio climático que estamos padeciendo. Te cuento desde el arranque para... Tenemos caídos desde el 13 de diciembre hasta parte 850 milímetros según el Servicio Meteorológico Nacional. Eso es más de la media anual lo que ha hecho que árboles sanos se hayan caído y árboles afectados aún más. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un suelo típico acá, que es el que hace que los árboles sean espinosos, como el espinillo, que se llama vertisol, y ese tipo de suelo es arcilloso y está tan saturada la capacidad de campo de la retención de agua que se ablanda, para explicarlo, que todo el mundo lo entienda, todo el sistema radicular, y han caído árboles, por ejemplo, en la avenida Lem, los jacarandás en la plazoleta de la policía, lapachos que yo he plantado con perla batilana en un momento, también cayó ahí un apacho rosado hermoso, bueno, que son árboles que estaban totalmente sanos, o sea que no tenían... Perdón, perdón que también pregunto, o sea, caen porque está blando el suelo, así que se caiga el árbol... Claro, claro, todo el sistema radicular se ablanda y con el viento de la tormenta los vuelca, y se trató de enderezar y acomodar, pero cuando ya caen y se corta el sistema radicular es complicado. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a compartir nuestro segmento de noticias, en este martes 16 de abril, toda la información en los próximos 60 minutos. Jornada que comenzó algo gris, húmeda, después como que, bueno, aclaró un poquito. 15 grados es la actual temperatura en la ciudad, al igual que la sensación térmica, 14, 75 porcentual de la humedad. El cielo está despejado. Los títulos que van a estar acompañándonos en este primer bloque. En instantes trabajo en un aula de la Escuela Técnica, Carolina Manso inició el taller de tejido. Se inició la actividad en el Club de Ciencias, Colegio Nacional de Cerrito, situación cada vez más complicada. La Escuela Técnica se está trabajando en una de las aulas, la obra se realiza personal municipal, ha pedido al rector quien se reunió con Tomás y para plantear esta situación y poder solicitar el trabajo del personal municipal. Gracias. 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 Carolina Manzolo. Carolina Manzolo. Claro, realmente un placer charlar contigo tratando de fomentar algo de estas viejas actividades como el tejido, traerlas, bueno, ahora aquí en nuestra localidad, si bien ya lo estabas haciendo tiempo atrás, ahora desde la Casa de la Cultura. ¿Qué tal? Sí, Sergio, este año cambiamos la modalidad. El año pasado estuve trabajando en el Centro 19 y, bueno, este año desde acá, desde este espacio que me brindan, me brinda la municipalidad para poder dar este taller de tejido. Bueno, ¿cómo es esto del tejido? ¿Qué es lo que vos vas a contarles y vas a enseñarles a partir de hoy y seguramente durante estos próximos meses? Y, bueno, a partir de hoy lo que hacemos en este taller, que nos vamos a encontrar los días lunes y jueves a partir de las 13.30 hasta las 14, es para el que quiera aprender desde cero, que no sepa nada, hasta el que quiera ir perfeccionando algunas cuestiones que sí sabe tejer pero no sabe darle forma a su tejido. Eso es lo que estaba recién charlando con la señora, ¿no? Tenía esa materia prima pero no sabía cómo orientarla. Exactamente, eso es lo que estamos tratando, de poder transformar esos tejidos rectos en tejidos con forma y, bueno, así que para eso estoy, para la que quiera satisfacer esas dudas o que vaya tratando de orientarla para darle forma a ese tejido que no sabían cómo. Y aparte por tu experiencia y conocimiento, saber qué materiales usar. Exactamente, sí, sí, por ahí aconsejar que nunca está de más cuando alguien ya tiene experiencia en cuanto al uso de los hilados y lanas, agujas, hirviendo qué es lo que nos conviene y todo eso. ¿Cuántos años llevas en el tejido? Muchos. Desde que nací, porque desde que yo soy chica, tejía al lado de la abuelañata. Así que, bueno, con ella fui perfeccionándome. Yo me acuerdo que el primer pulovercito que tejí, lo tejí en la primaria. Ella siempre estaba ahí para ayudarme a darle forma y, bueno, después lo que fui haciendo fue empezar a leer patrones. Que como yo le decía a las chicas, a mí, la verdad que yo he tejido muchísimo en lo que voy en mi vida y los patrones me han ayudado a mí a que los tejidos salgan perfectos. Entonces, cuando uno por ahí no tiene mucha experiencia, seguir un patrón sirve de mucho. ¿Qué te animó a, justamente, llevar ese conocimiento a los demás? Porque por ahí muchos lo conservan para uno y no se animan a manifestarlo. Bueno, es un desafío. A mí me gusta enseñar y tejer es una pasión. Entonces, las dos cosas fusionadas hicieron que yo me proponga esto. Si bien el año pasado se me dio la oportunidad de comenzar con el Centro 19, este año el desafío era el sola, alargarme a esto que me apasiona. La verdad que el tiempo que a mí me lleva a dar estas clases es tiempo que a mí me hace disfrutar muchísimo el momento y las clases, pasamos momentos muy gratos y, bueno, esa es la idea. Transmitir un poco y nunca dejar de aprender. Porque yo siempre digo que algunas de las cosas las sé, otras no, pero estoy siempre abierta a aprender y eso es lo lindo, el intercambio de poder ayudarnos y en esto que es tan hermoso que es el tejido. Y aparte en un tiempo corto, o sea, se retroalimentan ahí y después seguramente por mensajes se siguen pasando detalles. Sí, sí, sí. Aparte, como yo les decía a las chicas, hoy internet está lleno de patrones, llenos de canales donde te enseñan a hacer cosas. Pero bueno, por ahí uno necesita lo personalizado, el que estén al lado tuyo y, bueno, acá estoy para eso. Bueno, vas a estar, me decía, lunes y miércoles. Lunes y jueves. Lunes y jueves. Yo voy a estar los lunes y los jueves desde las 13.30 a las 16. No necesariamente tienen que venir a las 13.30. En ese lapso en el que yo estoy, el que se quiera acercar para averiguar cómo es el taller y ver, bienvenido. Este va a ser un lugar de encuentro fundamentalmente de sociabilizar y de aprender. Sí, un lugar de encuentro en el cual esperamos poder juntar muchos momentos con las chicas gratos. Bueno, 13.30 a 16 estás en Casa de la Cultura los lunes y jueves para que la gente sepa, ¿no? Sí, sí. Lunes y jueves de 13.30 a 16 estamos acá. Que tengas un buen año y, bueno, vamos a seguir las actividades y también lo que vayan realizando porque seguramente después van a hacer alguna muestra o algo con lo logrado, con lo obtenido. Sí, seguro, seguro que vamos a mostrar para que la gente pueda ver lo que se pudo desarrollar en el taller. Y que alguna otra se anime a acercarse. Y que alguna otra se anime, sí, exactamente. Buen año, Cari, gracias. Bueno, gracias a vos, Sergio, por brindarme este espacio. Al contrario, un placer. Nos vemos. El viernes se inició la actividad en el Club de Ciencia para este año 2024, niños, jóvenes y adultos. Lo mismo ahora es en el nuevo espacio que posee un amplio y cómodo espacio con varias dependencias para trabajar. Imágenes del inicio de la actividad. Bueno, Sergio, bueno, muchas gracias por haber venido. Hoy empezamos el Club de Ciencias. Como verás, estamos en plena actividad. Acabamos de hacer un experimento recién que tiene que ver con las sustancias ácidas y alcalinas. Sobre todo porque son pequeños y les gustan mucho las reacciones que se producen entre una y otra. Estamos trabajando colores también con el primario, secundario, terciario, para que ellos vayan viendo un poquito más. Y hoy estamos inaugurando la nueva sede, que es la planta alta, en mi casa, donde pudimos adaptar de alguna manera para que ellos se sientan cómodos y tengan más espacio. Lo que estaban viendo recién era como la sala principal, donde vamos a hacer la mayoría de las cosas. Esta otra salita que ven acá, que es un poco laboratorio, acá tenemos toda la sustancia más peligrosa para que ellos nos puedan tocarlas. Y acá abajo también, bastante escondidito, para que ellos no puedan venir y meter las manos por todo. Por este lado, ellos me pedían que siempre querían ver todos los regalos que recibíamos cuando íbamos hasta afuera nosotros. Entonces, todos estos son los pines que se acostumbran a regalar, llaveros, te regalan chapitas, recuerdos de cada lugar. Esto es, por ejemplo, Latinoamérica. Esto es Asia, aquello es Europa. Esto es Estados Unidos. Aquello es Latinoamérica también. Muy bien, esto es lo que es Mostrate, que es la feria tan importante de Brasil. Y esta es Milse, que es el movimiento por el recreo científico mundial. Este es el sector donde voy a arrestar a los chicos. Acá, porque yo nunca había un lugar donde podíamos hablar, digamos, cuando alguien se portaba mal o algo así. Entonces, esta es nuestra biblioteca, que va a ser comunitaria. Después le vamos a pedir a la gente que si quieren venir. Hay de todo, porque hemos recibido regalos en cantidad. En las mismas padres han donado cantidad de libros. Y, bueno, queremos que sirva para todo. Además, en cajas que he visto en el laboratorio están todos los proyectos de preciencia desde el primero de 1994. Porque este año cumplió 30 años de actividad científica. En agosto cumplió el primer año, perdón, 30 años de lo que fue la presentación del primer proyecto de feria de ciencia. Que fue, creo que en Crespo. Eso estaba todo en caja, ahí al lado del laboratorio. No sé si te fijaste. Bueno, estas son algunas de las medallas que han ganado los chicos. Porque, obviamente, yo tengo acá más que nada las que han ganado mi familia. Porque las demás las tiene cada uno, cada chico en su casa. Esto es Brasil, por ejemplo. Esto es México. Esto es Colombia. Esto es también un colegio de Paraguay. Esto es Estados Unidos. Esto es la Milset. Ve que son bastante imponentes algunas medallas. Esto es todo Paraguay. Y, bueno, esto más que nada es todo Argentina. Ahí están las ferias de la Piente de Concordia. Las ferias departamentales. Las ferias nacionales. En las que hemos participado. Y te muestro el último espacio. Que fue una de las cosas que soñábamos siempre. Que no está costando. Pero, bueno, lo vamos a terminar algún día. Este es como nuestro mini museo de ciencias. ¿Qué significa esto? El sueño que tenemos va a ser un verdadero museo de ciencia interactivo para Cerrito. Que en eso estamos. Estamos intentando ver cómo lo podemos gestionar. Por ahora estamos viendo. Vos vas a ver por acá, por ejemplo. Hay algunas cosas que los clubes cientistas han hecho durante su tiempo de trabajo. Por ejemplo, tienen investigaciones sobre hongos. Sobre el tema de las plantas. Esta bicicleta tecnológica que era para generar no solamente luz. Sino también cargar con un USB. Cargas el teléfono mientras pedaleas. Que la inventaron el año pasado. Esto es un poco la parte internacional. Esto todos son algunos de los eventos que hemos participado. No están todos. Porque hay algunos que se nos arruinaron, lamentablemente. Las banderas de todos los lugares donde o hemos ido o no hemos comunicado, digamos, con estas personas. Obviamente. No se ve porque es muy pequeña. Bueno, esto es. Esto nos han donado. Por ejemplo, un microtopio que nos donaron. Esto es un proyecto de uno de los chicos. Este es otro proyecto de otro grupo. Las revistas. ¿Te acordás que hacíamos antes? Esto es un aparato que lo usamos para generar concentración en los chicos. Es un juego con luces y sonido que ellos tienen que acostumbrarse y hacer, digamos, el circuito que te da cuando vos apretas un botón. Y les sirve un montón para concentrarse. Esto, por ejemplo, que ves acá. Bueno, está en la periódica. Son circuitos de luz que lo hizo. ¿Te acordás pagar la luz? El proyecto pagar la luz. Bueno, estos dos son parte de ese proyecto. No tienen que estar acá, pero bueno. Tengo ahí tirado. Algunos de los otros premios que han ganado los chicos. Reconocimiento que nos han dado. Tanto, bueno, qué sé yo, en la feria, en ferias internacionales y demás. Esto que ven ahí es la cocina solar que la tenemos que poner a prueba. Todavía se puso a prueba, pero ahora está en esas condiciones medias deplorables que las vamos a arreglar para hacer el premio con los chicos en un sector que dejamos con sol. Y bueno, estos son otros recuerditos. Tenemos cantidad, que no sabemos dónde lo vamos a poner a todos. Pero lo puse de muestra porque hoy empezábamos y querían ver. Y después lo que vamos a hacer es colgar. Fíjate, estos son ploteados de los proyectos que hemos presentado. Acá tenés algunos otros. Vamos a tratar de ver cómo lo podemos colgar con un sistema tipo que ellos puedan ir moviéndolos y podiendo ver todos los que hay guardados. Porque ahí abajo está lleno de ploteados. Lo que pasa es que pusimos algunos de muestra. Y no sé si te acordás de esto, Sergio, que hicimos con el municipio. ¿Te acordás? Con el programa Municipios Saludables en la época de Orlando. Que fuimos incluso a Buenos Aires. O sea, fue un proyecto muy importante. Se trabajó con todas las escuelas sobre el tema de seguridad vial. Y tenemos folletos que guardamos también. Porque los chicos tienen que conocer toda la historia del club. Este año cumplimos 24 años. Y entonces los que están no conocen todo esto. Entonces es un poco armamos esto y lo vamos a seguir. Vamos a poner estanterías y demás. Para ir poniendo todas las actividades que hemos ido realizando. Así que bueno, ha sido un pequeño esfuerzo. Gracias a los ayudantes Kimey, Juan Pablo, Alan, Malen, Valentín. Otro amiguito de Valentín que nos ayudó, Kevin. Y bueno, fuimos poniendo de la manera que pudimos. Y bueno, ahí estamos. Gracias por tu atención. Y feliz de que tengan hoy un espacio propio y tan lindo. Es cómodo, por lo menos es cómodo. Sabemos que podemos atender varios chicos. Tenemos, este es el primer grupo. Después tenemos otro grupo y después tenemos otro. Y vamos a tener que armar otro los miércoles. Porque se han sumado bastantes chicos. La verdad que estamos trabajando con la Escuela 38. No sé si también sabías. Te vamos a invitar el miércoles que viene, si la directora te permite. Estamos dando un taller de metodología e investigación. Que son cuatro encuentros a los chicos de sexto. Estamos trabajando con los estudiantes de sexto. Para que también ellos generen un proyecto de investigación. Dentro de la escuela. Vamos a ver cómo sale, cómo termina, digamos. Pero la verdad, hermoso el grupo. Empezamos el jueves. Y la verdad que hermoso. Muy lindo la actividad que realizamos. La verdad que me encantó. Yo hace mucho que no estaba en el aula. Así que me cuesta un poco. Pero unos genios los nenes. Así que las nenas. Así que súper bien. Gracias, Lili. Bueno, gracias, Sergio, por venir. Muy bien, actividad entonces en el inicio del Club de Ciencias de nuestra ciudad. Vamos a la pausa. La primera ya volvemos. Colegio Nacional. La situación es cada vez más complicada. Comenzó la atención en el nuevo edificio del Sosfato de Paz. Es la palabra de la jueza. Centro 19. Iniciaron las inscripciones para los cursos. La palabra de Tamara, Marisol y Claudio. En rutas y calles, ponete en modo seguro. Usá el cinturón de seguridad. No uses celular cuando conducís. Si andás en moto o bici, usa casco. No tomes alcohol si vas a conducir. Respetá las señales y los límites de velocidad. Ponete en modo seguro. Gobierno de Entre Ríos. Cumbia. Desde Santa Fe. Los Palmae. Desde La Pampa. ¿Qué tal amigos de Cerrito Entre Ríos? Nosotros somos los chicos Los Palmae. Y de la mano de Los Palmae. Las producciones queremos invitarlos a todos para este domingo 28 de abril. Los Palmae se van a estar presentando en el 137 aniversario de la ciudad de Cerrito. Los esperamos a todos como siempre para bailar una rica cumbia de la mano de sus amigos. Los Palmae. Nuestros amigos. Los Palmenes. Fuimos siempre dos amantes. Cada noche, cada instante. Autoservicio El Barrio presenta las ofertísimas de la semana. Vino Chacabuco, Cavernec, Sabiñón. Llevas dos. Pazca uno, dos mil ciento noventa pesos. Fideos Santa Isabel. Llevas dos. Pazca uno, seiscientos cuarenta y nueve pesos. Ofertísima. Pionono dulce, seiscientos noventa pesos. Ofertísima. Leche en polvo en la lechera por ochocientos gramos, cuatro mil novecientos noventa pesos. Choclo en grano, Molto, Lata. Llevas dos. Pazca uno, novecientos noventa pesos. Tomate en lata, Molto. Llevas dos. Pazca uno, ochocientos cuarenta pesos. Galletitas, Terrabusi, variedad. Llevas dos. Pazca una, mil trescientos cincuenta pesos. Cóctel de fruta Molto por ochocientos veinte gramos. Llevas dos. Pazca uno, dos mil trescientos noventa pesos. Papel higiénico esencial. Pax por cuatro unidades, treinta metros. Llevas dos. Pazca uno, mil cuatrocientos noventa pesos. Ofertísima. Jabón ala por tres litros, cinco mil quinientos pesos. Toallas femenina, Ladisoft normal por ocho unidades. Llevas dos. Pazca una, quinientos noventa pesos. Insecticida Ride en aerosol sin olor por trescientos ochenta centímetros cúbicos. Llevas dos. Pazca uno, cuatro mil seiscientos noventa pesos. Lustra mueble esencial. Llevas dos. Pazca uno, mil novecientos noventa pesos. Limpiador líquido esencial por novecientos centímetros cúbicos. Llevas dos. Pazca uno, setecientos noventa pesos. Ofertas válidas al veintisiete de abril o hasta agotar stock. Autoservicio al barrio. Reparto a domicilio. Aceptamos billetera Entre Ríos. Autoservicio al barrio. Precios insuperables siempre. Evitemos el dengue. Da vuelta a recipientes. Limpia aire de maleza. Tapá recipientes donde tengas agua limpia. Tira a recipientes que no uses. Si tenés síntomas, no te automediques. Consultá a un médico. Gobierno de Entre Ríos. Señor transportista. Productos JR cuenta con Urea U32, un agente reductor líquido de gases de alta pureza y calidad, disponible en envases de diez, veinte, doscientos y mil litros. Productos JR. Elaboramos y distribuimos desde siempre una gran variedad de productos de primera calidad. Productos JR. Comprometidos con lo que hacemos. Comprometidos con el cuidado del ambiente. Productos JR. Antártida, Argentina, ciento cincuenta y tres. Cerrito. Teléfono cuatro ocho noventa tres noventa y dos. E-mail productosjr arroba hotmail punto com. Productos JR. Comprometidos con la calidad. El Ángel. Panificados, autoservicio, carnicería. Desde 1983. Atendiendo las necesidades de Cerrito y la región. Con nuestros clientes y amigos. En nuestro amplio horario de atención de lunes a domingo. Con el mayor surtido en comestibles. Productos de limpieza. Verduras. Frutas. Bebidas. Y todo, todo. Los clásicos panificados. Biscochos, tortas, facturas, malteadas, alfajores. Y el pan del Ángel. Nuestra carnicería tiene los mejores cortes. Y la calidad que vos querés. Productos elaborados. Estamos en nuestro local. Todos los días. Atendemos todos los medios de pago. El Ángel. Panificados, autoservicio, carnicería. Seguimos en este segundo bloque. Colegio Nacional. La situación es cada vez más complicada. Por las filtraciones de agua. Después de estas últimas y copiosas lluvias que se han dado en nuestra región. Se presentan ahora cada vez más. Se manifiestan más. En forma más continua. Hay cada vez más dilatación. Y obviamente más grietas. Cada vez que llueve. Obviamente hay una apertura más. Y la situación se torna un tonto más difícil y complicada. Esperemos que se pueda tomar cartas en el asunto. Y tratar de solucionar este inconveniente que presenta el edificio del Colegio Nacional. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. 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 de parte del Consejo Deliberante, así que justamente hoy estoy por proponerles una fecha, pero todavía no está definida. Bueno, gracias como siempre, doctor, y tengan un buen día. Gracias a vos, Sergio, y bueno, esperamos a toda la comunidad que se acerque al nuevo juzgado, al nuevo edificio, y que lo conozcan y que puedan apreciar la comodidad que se va a sentir en este lugar. Muy bien, pausa, ya volvemos. En instantes se abrieron las inscripciones para los cursos de capacitación en el Centro 19, la palabra de las autoridades y capacitadores, segmento ganadero, también nuestro segmento retro, colocan rejas que dividían el som de los vestuarios del CUA. Hola, queridos amigos de Cerrito, en la provincia de Entre Ríos. Mi nombre es Joaquín Padula Rosa, del conjunto Padula Rosa Romero. Felices de anunciarles que vamos a estar llegando por primera vez a Cerrito con nuestro chamamé, nada más y nada menos que a la fiesta aniversario de los 137 años. El domingo 28 de abril estamos de festejo, tampoco nosotros nos lo queríamos perder. En la Plaza de las Coloñas, con entrada libre y gratuita, Cerrito, cumpleaños y ahí estaremos a todo chamamé. Padula Rosa Romero, ingreso libre y gratuito. El verdadero helado tiene nombre, helado yo, más de 60 sabores, variedad y calidad en postres y tortas heladas, alfajor, escocés, suizo, tacita, palito y bombón. Consulta precios, para tu fiesta te ofrecemos importantes descuentos, calidad y variedad. Kioskoyó, bebidas, gaseosas, jugos, chocolates, galletitas, snacks, golosinas. Kioskoyó, helados y kioskoyó, estamos frente a Plaza de las Coloñas. Sponsor oficial de Unión Agrarios de Cerrito, el más grande y el más campeón de Paraná Campaña. Vení a cargar Quantum, el nuevo combustible premium de Acción Energy y lleváte un 10% de descuento sin tope para disfrutar en tu próxima carga. Acción Energy, vení a donde vamos. Vos, ya lo sabes. En verano, el aire acondicionado en 24 grados. No te olvides de limpiar los filtros. Usá la plancha una vez al día. La ropa debe estar bien seca para evitar desperdicios de calor. Cuando usas el lavarropa, no sobrepases la capacidad máxima. Y aprovecha el programa económico para lavar poca ropa. Descongelá periódicamente la heladera. Evita dejar luces encendidas si no es necesario. Usá lámparas de bajo consumo. Requieren menos energía y duran más. Mantén limpios los focos. La energía bien usada nos beneficia a todos. Y lo principal, beneficia a tu bolsillo y al medio ambiente. Es un consejo de la Cooperativa de Servicio Público, el Tala Limitada. Granja La Colonia presenta... Granja Ya Ahora podés tener todo eso que necesitas ya. De forma fácil, rápida y súper cómoda. Descargá la aplicación Granja Ya a tu celu o ingresá a la web granjaya.com.ar y accedé a cientos de productos de nuestra granja al instante. Elegís, compras y te lo llevamos. Aprovechá las ofertas increíbles y promos exclusivas. Te lo solucionamos ya. Granja Ya Tal cual estaba previsto en el día de ayer se hicieron las inscripciones para las capacitaciones en el Centro Comunitario Número 19 de nuestra ciudad de Cerrito. Estarán hasta el día viernes en horas de la tarde para todos los interesados que quieran inscribirse en las distintas modalidades que este año presenta entonces el Centro Comunitario 19 aquí en Cerrito. Recordemos, es en el centro, el espacio que tiene el Centro Comunitario en la terminal de OVNUS. ¡Gracias! 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 Muy bien, vamos en esta oportunidad a escuchar la palabra de Tamara Guerra, la coordinadora, junto a las otras autoridades del Centro, Marisol Montenero y el capacitador Claudio Palacios. Bueno, Tamara, ¿hoy comenzando las inscripciones para el Centro 19? Buenas noches, sí, hoy comenzando las inscripciones para nuestro Centro 19, así que, bueno, no pudimos ir a la sede del ferrocarril porque todo el mundo ya sabe que está con lluvia, digamos, estos días, pero bueno, nos vamos a quedar acá, en donde funciona la escuela primaria, por esta semana, en el horario de 18 a 20. Bueno, es un lindo espacio, pero además está dentro de la localidad, excéntrico también. Sí, sí, está dentro de la localidad y, bueno, y también informar que estamos en esta sede, pero también se pueden hacer las inscripciones por vía WhatsApp. ¿Algo que da resultado también? Que da mucho resultado hoy en día, la verdad que el tema del teléfono, las redes sociales nos beneficia un montón. Marisol, ¿cómo ha sido esta primera instancia, esta primera jornada? Bueno, comenzamos hoy, la verdad que bastante movidito el día lunes, con muchas inscripciones para todas las capacitaciones, tanto las que se van a dictar acá en Cerrito, como las que se van a dictar en las localidades aledañas. Que son interesantes también y que llegan y muy bien, son muy recibidas. Sí, por suerte tienen muy buena convocatoria, han tenido muy buena convocatoria y contamos con el apoyo de cada una de las comunas y de los municipios que también prestan su ayuda para realizar las inscripciones de ellos. Para eso te reuniste los otros días con los presidentes de junta, comunas y intendentes. Sí, estuvimos en una reunión en el Salón Cultural con todos los presidentes de comunas y los intendentes para informarles acerca de todas las capacitaciones que podemos brindarles. Así que, bueno, ellos se presentaron muy colaborativos, pudimos tener una buena charla e información hacia ellos. Las inscripciones también comienzan hoy, a partir de toda esta semana. Y, bueno, también cada una de las capacitaciones tiene su capacitador con la información que necesita. Ellos se pueden comunicar con los capacitadores, así que, bueno, se va inscribiendo de a poco. Seguramente el gran dilema fue distribuirlas, quedarle a cada comunidad. ¿Es una tarea que entre las dos debieron resolver? Sí, la verdad que sí, que bueno, que fue todo un dilema, pero bueno, más o menos tienen dos capacitaciones cada comuna y las zonas aledañas que tienen municipios se les dieron entre cuatro y cinco capacitaciones. Se les repartieron entre cuatro y cinco capacitaciones. Claudio, tercer año ya con albañilería. Con este sería el tercer año que estamos en la escuela número 19. Bueno, con esta capacitación que ha pegado muy bien, ha gustado mucho, ha tenido mucha buena recepción y egresado. Gracias a Dios, sí. Todos los años que hemos hecho campaña para juntar alumnos hemos tenido buena predisposición de chicos acá en la localidad y zonas aledañas que también vienen y es algo bueno para el pueblo nuestro porque siempre se necesita de mano de obra para, sea para tercero o para beneficio propio de trabajar cada uno en su casa, ¿no es cierto? O para estar un servicio a tercero. Bueno, ¿este año vas a trabajar ahí en el centro? Este año estamos en el centro los días lunes de 19 a 21, a 22, perdón. Y voy también a la localidad de Puerto Curtiembre los días lunes en los mismos horarios, si Dios quiere. Así que cada localidad va a estar trabajando este año, si Dios quiere. En esas dos localidades estoy para arrancar ahora y capacitar a la gente que esté interesada. En lo básico que no es tan básico por lo que se ve en el curso que usted le da, no es tan básico sino que avanza con cuestiones interesantes. Sí, desde seguridad hasta lo que se refiere desde arrancar de cero una vivienda hasta darle su terminación completa. Yo le hago un pantallazo, totalmente, desde cimiento, paredes, contrapiso, techo, revoque, colocación de abertura, piso, revestimiento de baño, cocina, lavadero. Todo lo que está dentro de la construcción tradicional, yo estoy capacitado como para brindarle mi servicio, mi capacidad. Bien, y más con lo práctico también porque estás trabajando permanentemente con ellos, con llevas materiales. Esa es la idea. Cada paso que hacemos es llevarlo a la práctica, que sirve el 50 y 50. Tienes que tener tu base para saber cómo utilizar los materiales y también para llevarlo a la práctica. Pero siempre conseguimos los materiales o nos facilitan o los llevo yo en caso de que los chicos no tengan tanto materiales como herramientas. No disponemos del 100%, pero la escuela tiene sus herramientas y lo que falta me lo acerco yo. Bueno, ¿primer año que vas a salir de Cerrito o ya has estado en otras localidades anteriormente? No, no. Desde el principio he trabajado en más de una comunidad. He hecho Aldea Santa María, Curtiembre y acá a nivel local la escuela. Bueno, porque también las otras comunidades se benefician con tus capacitaciones. Sí, 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 totalmente. Aparte de beneficiarte, tengo la recompensa o la gran gratitud de la gente que realmente va y se preocupa y es agradecida. Por lo que los poquitos o muchos que uno sabe, ¿no es cierto? Son agradecidos de lo que les llevamos para aprender. Eso es buenísimo. Bueno, Marisol, seguimos entonces hasta el viernes aquí. Hasta el viernes, si Dios quiere, tomando inscripción. Dependiendo siempre del estado del clima, vamos a estar acá en el salón de la planta baja de la terminal, donde funciona el sector educativo del centro comunitario número 19, de 18 a 20 horas aproximadamente. De lo contrario, estaremos en la ex casa del ferrocarril. Ahí sí el horario va a ser diferente, va a ser a partir de las 16 hasta las 19 horas más o menos. O vía telefónica, vía WhatsApp, al número 343-470-2191, en el horario de la mañana o de la tarde a partir de las 14 horas. Bueno, como siempre les digo, es un buen año, fundamentalmente, porque si a ustedes les va bien, al centro les va a ir bien y mucha gente se va a capacitar. Bueno, Sergio, muchas gracias y como siempre te digo, estás invitado para cuando nos quieras acompañar. Y bueno, hemos tenido muy buena repercusión, porque la verdad que se han comunicado los presidentes de comuna, que es un número muy lindo de inscripciones. Así que bueno, los esperamos y los invitamos a todos. El que quiera ser parte de nuestro centro 19, aquí estamos para las inscripciones. A continuación, nuestro segmento ganadero. Camañadar presenta, como siempre, los remates de Hacienda a los precios del sector ganadero en la región. Aquí, a través de este segmento ganadero, hoy, hacemos referencia al remate de la ciudad de La Paz, del pasado viernes 12 de abril. Remate general de Hacienda con 245 cabezas que ingresaron. Novillos 8, novillos pesados, entre 1.100 a 1.510. En tanto que vaquillas gordas ingresaron 16, 1.210 el mínimo, 1.500 el máximo. Vacas gordas y manufactura ingresaron 32, 900 el mínimo, 1.270 el máximo. Y novillos de Invernada ingresaron, los razacarnes 75, se pagaron entre 1.000 a 2.020 por kilogramo. En tanto que vaquillas de Invernada ingresaron 38, se pagaron entre 1.420 a 1.970 por kilogramo. Vacas, conserva y Invernada ingresaron 56, valores 400 pesos por kilogramo, el mínimo, a 1.200 el máximo. Toros ingresaron 20, se pagaron entre 700 a 1.100 mínimo máximo respectivamente. Reitero, ingresaron este último jueves en la localidad de La Paz, en el remate, viernes perdón, en la localidad de La Paz, en el remate de Hacienda de La Ganadera, 245 cabezas. Próximos remates, miércoles 17 en Villa Elisa, jueves 18 en General Ramírez, martes 23 en La Paz, miércoles 24 en Villahuay y viernes 26 en Televisado. presentó el segmento ganadero, Cabañadar, Cabañadar siempre junto al sector ganadero de la región. Última pausa, ya volvemos. El instante, segmento retro, vamos a ver cuando se colocaban rejas que divida el vestuario, el Zoom. Roban la base de datos de licencia de conducir del país. Mantenimiento en edificio municipal. Para dónde estoy con el tiempo y la altura del río Paraná, ya volvemos. En Cerrito, el Rafa, materiales para la construcción. Todo en cerámicos y revestimientos, sanitarios y griferías. La más completa línea en cañerías y accesorios para agua, gas y cloacas. Repuestos y accesorios. Al momento de construir, el Rafa tiene precios insuperables. Destacada calidad, las mejores marcas y atención que se distingue. Pida su presupuesto sin cargo y recibirá el mejor asesoramiento. Lo fino de la construcción lo encontrará en el Rafa. Materiales para la construcción. Ahora en su nuevo y remodelado local de Diagonal Comercio 151, Cerrito. Ingeniero Agrimensor Dimas Silvestre. Profesional habilitado. Tareas de límites de propiedad. Antes de comprar o vender, consúltenos. Estamos para asesorarlo e informarlo. Dimas Silvestre. Teléfono 154-664-025. o a nuestro mail dimassilvestre.gmail.com Ingeniero Agrimensor Dimas Silvestre. Proteger. Seguro Generales. Rocío Sheppens, productora en seguros. Somos representantes de las compañías más confiables. Instituto Provincial del Seguro. Seguros Rivadavia. Medical Work. A la hora de protegerte a vos, a tu familia y a tus bienes. Proteger. Seguros Generales. Moreno y Albornoz. Cerrito. Teléfono 4-891-309. Proteger Seguros Generales. ¿En qué podemos ayudarlo? Proteger. Estamos seguros. Recuerdos. El Club Unión Agrario coloca rejas en el Zoom, dividiendo el Zoom precisamente en los estuarios de Unión Agrario. Se está colocando una reja divisora entre la cancha de volei del Salón de Usos Múltiples y el vestuario de la cancha de fútbol. Imágenes. Bueno, esto es tarea que se está realizando, entonces, reitero, en el Salón del Club Unión Agrario de Usos Múltiples. El enrejado es el lugar donde conectaba los vestuarios de fútbol con el salón. Vamos con una noticia de internet. Se produjo un ciberdelito, robaron la base de datos de todas las licencias de conducir. El filtrador publicó una nuestra, donde se pueden ver los permisos para manejar de los famosos y políticos, entre ellos, el presidente de la Nación, Javier Milei, y además varios funcionarios. En un nuevo ciberdelito robaron las bases de datos de todas las licencias de conducir de Argentina y fueron puestas a la venta en internet. Se trata del mismo ataque que robó los datos del Relaper y Gnosis y piden 3.000 dólares por los 5.700.000 registros que incluyen el de los políticos y famosos. Los datos de las licencias subidas en redes, en reales, donde tanto las fechas de emisión y vencimiento como los demás datos personales conducen con la documentación. Los datos harían referencia a las versiones digitales de las licencias de la aplicación Mi Argentina. Se trabaja en la limpieza del edificio municipal, mantenimiento, limpieza del edificio municipal. Tenemos imágenes esta mañana en el sector sur. La limpieza de paredes afectadas por la humedad, la tarea de la realiza personal municipal. Imágenes. La limpieza de paredes afectadas por la humedad, la tarea de paredes afectadas por la humedad, la tarea de paredes afectadas por la humedad. La limpieza de paredes afectadas por la humedad, la tarea de paredes afectadas por la humedad, la tarea de paredes afectadas por la humedad. La limpieza de paredes afectadas por la humedad, la tarea de paredes afectadas por la humedad. La tarea de paredes afectadas por la humedad, la tarea de paredes afectadas por la humedad, la tarea de paredes afectadas por la humedad. La tarea de paredes afectadas por la humedad, la tarea de paredes afectadas por la humedad, la tarea de paredes afectadas por la humedad. El jueves, tiempo bueno, mínima de 14, máxima de 25. El viernes, en tanto, el último día de la semana, también se anuncia tiempo bueno, con un leve descenso de la temperatura, de 15 a 26 grados. Muy bien, llegamos al final de esta manera, desde nuestro segmento de noticias, aquí a través de Canal 2, llega Deportes al Toque, con toda la actividad deportiva también, de lo que, bueno, lo que pasó y lo que seguramente se viene. Uno es el cambio de fecha del nocturno, del fútbol, de la liga de Paraná Campaña, se juega el sábado, el sábado, entonces, cambio de día para la segunda fecha, segunda fecha de la liga de fútbol de Paraná Campaña, 2024. Las nueve de la noche, muchas gracias, nos encontramos mañana. ¡Suscríbete al canal! Lo que pasa hoy, lo que pasa hoy, una producción de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones.